hola bienvenidos a mi canal en este nuevo vídeo te enseñaré a realizar un pavlova un pavlova es un postre elaborado con merengue es crujiente por fuera suave cremoso y ligero por dentro lo vamos a rellenar con una crema de limón y a cubrirlo con una crema chantilly para que puedas ver cómo hago la crema chantilly en la descripción tendrás un link para acceder al vídeo espero que te guste esta receta y que te suscribas a mi canal para que puedas ver todas las recetas que iré subiendo semanalmente estos son los ingredientes que necesitamos para nuestro pavlova vamos a comenzar limpiando muy bien el bol con un papel toalla untado con un poco de alcohol o vinagre de alcohol para evitar restos de grasa luego vamos a colocar las claras que deben estar a temperatura ambiente y no deben tener restos de yema para que así estas claras levanten perfectamente agregamos la pizca de sal y el cremor tártaro el cremor tártaro le da estabilidad ya que es un subproducto de la producción de vino y se utiliza bastante en la industria alimentaria como estabilizante vamos a batir estos ingredientes hasta obtener un pico medio vamos a bajar la velocidad de la batidora y en este momento vamos a comenzar a agregar el agua fría lentamente el agua nos va a dar como resultado un merengue mucho más delicado crujiente por fuera pero no demasiado como para poder cortarlo fácilmente luego agregamos el azúcar en forma de lluvia es muy importante que el azúcar sea un azúcar extra fino para que se disuelva muy bien en las claras batimos por aproximadamente 8 minutos hasta obtener un merengue con picos muy firmes vamos a agregar la maicena la maicena también nos ayuda a obtener un merengue muy suave fácil de cortar y también ayuda a absorber exceso de humedad así mismo cuando nuestro pavlova está cocido ayuda a que el mismo no se encoja mezclamos en forma envolvente luego vamos a agregar la esencia de vainilla y el vinagre el vinagre refuerza la proteína de la clara ayuda a que el batido sea mucho más fuerte pero aún así lo mantiene tierno vamos a dibujar un círculo de 15 centímetros de diámetro sobre un papel encerado en mantecamos con manteca vegetal una bandeja para hornear y vamos a colocar sobre ella el papel encerado tienen que tener mucho cuidado de colocar al revés para que el pavlova no quede marcado con el marcador o lápiz y bueno ahora solamente toca armar el pavlova dándole forma circular con ayuda de una espátula lisa en este momento es importante presionar un poco con la espátula para quitar burbujas de aire que puedan haber quedado dentro del batido para que la cocción sea mucho más pareja y le vamos dando forma circular que bueno en realidad es la forma tradicional de un pavlova y bueno vamos dándole forma con ayuda de la espátula el pavlova es un postre muy rico y muy delicado admite rellenos ácidos ya que contrasta muy bien con el dulzor de merengue es por ello que para nuestro pavlova vamos a elaborar un pur de limón pero ustedes pueden elaborar el pur con cualquier otra fruta ácida como ser mandarina, naranja, maracuyá, frutos rojos ya que combinan muy bien con este delicioso pavlova con la espátula yo estoy marcando unas líneas alrededor del mismo pueden dejarlo sin estas líneas la decoración ya es a gusto en el centro vamos a aplastar fuertemente para formar una especie de hoyo el mismo colapsará y es la naturaleza del pavlova ya que es ahí en donde pondremos nuestro delicioso relleno llevamos al horno precalentado a 130 grados centígrados por una hora estos son los ingredientes que necesitamos para el cur de limón el cur de limón es una crema de origen inglés para elaborarla necesitamos yemas de huevo, azúcar, jugo de limón y una pizca de sal muchas veces también se puede utilizar huevo entero pero a mi me gusta mucho más con solo yemas ya que queda más suave y cremoso vamos a llevar estos ingredientes a un baño maría y nunca vamos a hacerlo sobre un bol de aluminio tiene que ser un bol de acero como el mío o de vidrio ya que la acidez que contiene puede perjudicar en el sabor final vamos a cocinar estos ingredientes hasta alcanzar los 65 a 68 grados centígrados moviendo constantemente retiramos del baño maría y vamos a agregar una mantequilla fría bien fría y movemos hasta integrarla vamos a colocar nuestro cur en un recipiente de vidrio y lo vamos a cubrir con papel film en contacto para evitar que forme costra otra opción es colar esta crema para evitar restos de yema o de repente cáscara de huevo pero eso ya es opcional una vez que nuestro pavlo estuvo una hora a 130 grados centígrados vamos a bajar la temperatura a 120 grados por 45 minutos más y luego lo vamos a dejar enfriar en el horno apagado por una hora para terminar con el relleno vamos a colocar la crema fría en el bol de la batidora y vamos a batirla hasta medio punto que es cuando se forman líneas ahora agregamos el pur de limón que debe estar frío y terminamos de batir estos dos ingredientes por aproximadamente un minuto más si gustan pueden agregarle azúcar a este relleno yo ya no le agrego porque me gusta que haya ese contraste entre la acidez de la crema y el merengue que ya es dulce para armar el pavlo vamos a colocar en una base para torta un poco de dulce de leche pueden utilizar mermelada, nutella o cualquier otro ingrediente que ayude a pegar colocamos el pavloba y lo vamos a rellenar con nuestro relleno de pur de limón y frutos rojos ven como se forma ese cráter en el centro y es la naturaleza de un pavloba ya que es ahí donde colocamos nuestro relleno en el centro vamos a colocar mermelada de frutos rojos yo mezclé mermelada de frambuesa y mermelada de frutilla pero incluso pueden utilizar una confitura de frutos rojos caseras y lo bueno de hacerlo uno es que se puede controlar la cantidad de azúcar que uno desee ponerle a gusto también pueden colocar frutos rojos frescos picados y bueno ahora vamos a cubrirla con crema chantilly en la descripción estará el link para que puedan aprender a hacer esta deliciosa crema chantilly y bueno ahora vamos a decorar este delicioso pavloba con muchos frutos rojos verán que la combinación de frutos rojos y merengue es deliciosa por el contraste de acidez y dulzor entre ambos si nunca probaron un pavloba verán que se convertirá en uno de sus postres favoritos ¡Suscríbete al canal! espero que les haya gustado este vídeo y que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones para que puedan ver todas las deliciosas recetas que iré subiendo semanalmente